Estamos con el Intendente de Pingo, Diego Plassi, para hablar sobre el inicio de este primer trimestre del año, sobre distintas obras que no se han detenido en el Pingo después de una exitosa temporada de sonrisas compartidas. El trabajo no menguó para nada aquí en la localidad, es más, se duplicaron los trabajos y hoy podemos decir que tenemos un buen ritmo de obra. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por visitarnos acá en el municipio. Sí, la verdad que, bueno, vos me viste, estamos tratando de cerrar el año 2021 para hacer las presentaciones correspondientes al Tribunal de Cuenta y la intensidad de trabajo que fue el año 2021 fue 3 a 4 veces más lo que fue el año 2020. Por lo cual, todo lo que se refiere a obra pública y trabajo dentro del municipio ha sido muy intenso y muy fructuoso. Yo creo que con este ritmo de obra pudimos lograr diversos objetivos, cumplir diversos objetivos que ya no habíamos planteado durante años, que lo terminamos cerrando en el 2022 y que todavía, perdón, en el 2021, y que todavía seguimos con esa intensidad de obra para este 2022 y muchas cosas nuevas. Queríamos nosotros ser una opción más dentro de este corredor turístico y lo hemos logrado con nuestro camping. Todavía falta, como eran muchas cosas, que termina que concluir, pero creo que el objetivo está logrado. Ha venido mucha gente de muchas ciudades y han podido compartir este complejo que a diario estamos mejorándolo. Tenemos la posibilidad este año de poder ampliarnos con el espacio, incorporar nuevas disciplinas deportivas adentro del mismo complejo y obviamente dejar en condiciones lo que va a ser en esta nueva edición del 2022 de la fiesta provincial de Alquizo, que estamos trabajando en el mismo sector, un sector que queremos dejarlo en condiciones para que a futuro ya quede instalado, como ya está instalada la fiesta, queremos instalar el lugar también. Así que estamos trabajando con un buen ritmo y bueno, esperando obviamente que la lluvia nos deje, pero bueno, siempre que cuando uno hace una obra, la gente tiene que entender que a veces se rompe para hacer obra y cuando llueve pasa este tipo de cosas. Pero bueno, nos detenemos, dejamos ahí y seguimos con otra cosa, pero el ritmo de obra del 2021 fue intenso y este 2022 también va a ser muy intenso. Diego, seguramente el jueves lo vas a, en la apertura de la sesión legislativa acá de la localidad, vas a hacer mención a todas estas actividades, pero si hay que destacar una de las obras más importantes que ocupó el trabajo de todo el municipio, de la administración, de obras públicas, ¿cuál sería? Bueno, fueron diversas obras y actividades que se llevaron, fueron muy importantes en el 2021. Pero si vamos a destacar obras por sector o por área, tengo que destacar que la parte de cultura, deporte y recreación, nuestro campo municipal fue una de las obras fundamentales que nos permitió a nosotros que la mayoría de la gente que no conocía el Pingo pueda venir y conocer lo que estábamos haciendo. Y en el sector de obra pública, obviamente que hubo actividades importantísimas que ya la veníamos desarrollando en 2020, pero la obra de gran magnitud que vamos a estar comenzando en el transcurso de este mes de marzo es la obra de la terminal de Omnibus. Es una obra de gran envergadura que estamos analizando unas ofertas de empresas que han presentado su propuesta. Queremos, si Dios quiere, en el transcurso de este mes, ya cerrar con la empresa para que pueda comenzar la obra de la terminal de Omnibus. Tenemos diversas actividades, como te dije, en el año 2022, pero si vos me decís cuáles son las obras más destacadas, es nuestro cambio municipal y esta obra de gran envergadura que vamos a llevar adelante en próximos días. ¿Se va a terminar por administración? No. No, bueno, hay un impedimento que nosotros no podemos hacer. Las obras de transporte de Nación no se pueden hacer por administración, por lo cual haber agotado ya las instancias de la licitación pública, que fueron dos llamadas, el tercer llamado ya se puede hacer por adjudicación directa. Por eso, hemos invitado a varias empresas, hemos hecho público la invitación a las empresas. Se han presentado dos empresas que no son de la provincia de Entre Ríos y que estamos, son de otra, una de la ciudad de Buenos Aires y otra de la ciudad de Córdoba y Santiago del Estero, que son diferentes empresas, se fusionan, son las UTE, que les llaman. Y han presentado ofertas, bueno, de acuerdo a los números que tenemos, vamos a analizar y vamos a estar avanzando, por eso te digo, ahora en los próximos días. Pero son empresas muy serias que tienen obra pública en diversas partes de la Argentina y que están en este momento incurriendo y llevando adelante propuestas a nivel provincial y eso es importante porque, por suerte, las empresas de la provincia de Entre Ríos están todas ocupadas y por ahí, como era, se dificulta la presentación. Eso nos dificultó a las cinco empresas, a las cinco, perdón, a los cinco municipios que tenemos las terminales de OVNIU por una cuestión presupuestaria, pero que lo hemos llevado a un buen acuerdo con Nación, por eso es que estamos acordando con las empresas para poderla arrancar. Ya firmó Diamante, nosotros vamos a firmar ahora en el transcurso de estos 15 días, creo que Feliciano también, y bueno, falta como era Hernández que está también en el proceso de firma de contrato. Así que una gran intensidad de obra que vamos a tener ahora en el comienzo, más dos obras fundamentales que van a dar un quiebre a dos servicios importantes en la localidad del Pingo, que es el servicio de agua y es el servicio de gas natural. Que van a ser obras que van a estar licitadas en el transcurso de estos meses, lo que es la obra de gas, ayer estuve hablando y se está dejando en condiciones todo lo que es la parte de carpetas y los pliegos para llamar a licitación de una obra muy costosa, muy grande, porque no es por etapas, sino es una obra de la totalidad, no solamente que este endeo domiciliario, sino es la planta de gas que va a ser licitada, el gobernador la nombró en su discurso de apertura de sesiones y ya están trabajando para llamar a licitación de una obra trascendental para la localidad del Pingo, no solamente para el usuario, sino también para las empresas que se quieren instalar, tener el servicio de gas. Y también una obra de Nación que vamos a estar firmando, si os quiere, la semana que viene, con el titular de Noza, con Enrique Cresto, una obra de agua de alrededor de 60 millones de pesos que nos va a permitir a nosotros hacer una ampliación de la red de agua de la localidad del Pingo, previendo que si bien es una empresa privada lo que tiene el servicio de agua acá, nosotros queremos adelantarnos a futuro y hacer una obra paralela para que se pueda ensamblar luego con la ya existente, porque la localidad avanza, crece y estamos planificando a futuro y no queremos que el día de mañana el servicio de agua sea cortado, colapse y no sepamos que quede sin el usuario. ¿Y la planta reductora de gas dónde la van a instalar? Va sobre la ruta provincial 32, tenemos ya ahí en ese sector ya tenemos una pequeña planta donde está la toma de gas de la 32, así que ahí sí se va a hacer la planta que sigue, que continúa eso para poder después ya interiorizarnos en la localidad para hacer el entendido de todo lo que es la red domiciliaria. ¿Y la presión va a estar bueno? ¿Voy a ser la que va de Brasilera al norte? No, a ver, ese que viene en la ciudad de Crespo, por la ruta 32, tenemos dos ramales acá, una que va por la ruta 32, que va hasta La Paz, y la otra es la que cruza por la ruta 127, que es un ramal de llamada internacional, ya es un ramal donde hay que hacer mucho más inversión, pero no necesitamos, para la toma, pero no necesitamos porque el caudal y la presión que tenemos sobre la 32 y es provincial, alcanza perfectamente. Bien, bueno, otro de los temas, Diego, hace poquito la visitó la directora de detención primaria, la doctora Wagner en salud, para poner en funciones aquí al centro de salud al doctor Gutiérrez. Sí, primero, muy agradecido al Ministerio de Salud, a Soña Velázquez, por la pronta atención sobre nuestro pedido, y por supuesto a la doctora Daniela Wagner por prestarse inmediatamente a solucionar, no digo los inconvenientes, pero sí el funcionamiento del centro de salud. Nosotros somos una localidad que venimos creciendo muchísimo, y por supuesto la demanda es cada vez más, y cada institución tiene que ir creciendo a la par del avance de la localidad, por eso es que anexamos nosotros al centro de salud, servicio de ambulancia, que hemos recibido los elogios y las felicitaciones del Ministerio de Salud, y también de los hospitales de la zona, porque no solamente atendemos la localidad del Pingo, sino también todos los accidentes que hay lamentablemente en el cruce de la 127 con la 32, y colaboramos mucho con los hospitales de Asencan y de manera grande en traslados programados, debido a que por ahí la demanda es importante, nosotros vamos colaborando. Hemos recibido las felicitaciones, es un servicio que lo llevamos adelante en conjunto con el centro de salud, pero totalmente como era costeado por el principio, el mantenimiento de la ambulancia, la puesta en funcionamiento de esa ambulancia, más el material humano que nosotros aportamos, que son los choferes y la ambulancia, y la enfermedad, todos pagos por el municipio, y estamos muy orgullosos de poder prestar ese servicio. Entonces era necesario poder coordinar y poder trabajar más en sentido de relación para organizar todo este tipo de estas cosas con el centro de salud. Bueno, solicitamos que haya una modificación dentro del centro de salud, y el Ministerio de Salud ha optado obviamente por hacer un reemplazo del director, y con mucha alegría hemos obtenido esta respuesta inmediatamente, y hoy ya tenemos un nuevo director, que es el doctor Lucas Gutiérrez, es un médico terapista que cumple funciones en Paraná, que está viviendo en Asencan, y que ha decidido venir al territorio a trabajar, y hoy cumple funciones. Agradecemos al doctor Luis Papato Docio por la función cumplida acá en la localidad del Pingo, y bueno, recibimos a Lucas con muchas ganas de trabajar, ya nos hemos reunido varias veces, ya está en funciones, así que hay grandes desafíos para el centro de salud, estamos a muy poquito tiempo de comenzar una reforma en el centro de salud, una ampliación en lo que es consultorios y una sala de vacunación, que ya están llamando nuevamente a licitación en los próximos días. Bien, imagino también que estén dando más profesionales, ¿no?, de distintas especialidades. Sí, queremos cubrir todo. Nosotros desde acá, desde el municipio, tenemos una partida mensual que tenemos destinada al centro de salud, que con eso cubrimos la contratación de médicos. Nosotros tenemos una partida mensual al centro de salud, destinada para que el centro de salud pueda hacer uso de 120.000 pesos mensuales. Eso permite que podamos contratar profesionales. Hoy tenemos alrededor de cuatro profesionales que estamos pagando desde el municipio. Tenemos fonoaudióloga, tenemos médicas clínicas, tenemos extraccionista, y bueno, y creo que otra médica más, que estamos cubriendo nosotros los horarios desde acá, desde el municipio, para que el centro de salud tenga cubierto todos los servicios. La idea es seguir colaborando, porque creo que es necesario tenerlo. Hemos solicitado, esperemos que tengamos la suerte, creo que ya nos han, no digo que nos han comprometido, pero nos han dicho que sí, que nos merecemos y que vamos a tener la posibilidad de tener una próxima compra, una ambulancia nueva, para que podamos seguir atendiendo y ayudando a los demás hospitales. Bien, en otro ámbito de actividades del municipio, que bueno, siempre el Pingo y las instituciones obviamente giran aquí en torno al municipio. En la parte educativa, Diego, también implementó ya con éxito la beca de transporte estudiantil. Sí, nosotros ya el año pasado llevamos la iniciativa, fuimos uno de los primeros municipios de nuevos que hicimos este proyecto, lo hicimos con el Consejo Liberante, con el Bloco de Creer y con el Área de Desarrollo Social, la posibilidad de poder brindar al estudiante de la localidad del Pingo una ayuda más, porque una beca municipal, que no tiene nada que ver ni tampoco interfiere o no posibilita tener otra beca, al contrario, es compatible. Pueden tener el Progresar, pueden tener la beca provincial y la beca municipal también, porque creo que los requisitos son los mismos, es estudiar y estudiar, no hay otra. Creo que hemos dado muchas posibilidades a muchos chicos de que puedan continuar sus estudios con una ayuda, no digo muy significativa, pero sí ayuda a que puedan seguir estudiando. Hicimos una inversión, becamos a 26 chicos el año pasado, con una inversión de casi medio millón de pesos durante el año y hoy ya abrimos las inscripciones para que renueven los que están en condiciones y los nuevos puedan solicitar. Las condiciones, como te dije, estudiar y presentar un certificado, como presentan todos, analíticos de aprobado de materias. Y nada más. Y seguir estudiando, porque apostamos mucho a contener a nuestros gurises. Y de hecho, bueno, hay chicos jóvenes, profesionales, que están trabajando, que son de aquí del Pingo y trabajando en el municipio. Sí, tenemos profesionales que están trabajando acá. Tengo que decirlo porque para nosotros es un orgullo. Nuestro ingeniero civil acá del municipio, Ramiro Dittler, ha sido becado por el CONICET y la tecnológica acá de Paraná, la UTN, para hacer un doctorado. Tengo un doctorado y nosotros, como siempre, como siempre hemos ayudado, nosotros lo hemos facilitado y hemos permitido de que él pueda hacer el doctorado que creo que es uno de los pocos de la provincia de Entre Ríos y lo tenemos nosotros y es acá en la localidad del Pingo. Así que vamos a acompañar, él va a seguir trabajando en forma independiente de acá con el municipio porque creo que puede trabajar y que se perfeccione porque creo que no solamente Entre Ríos, la Argentina necesita tener gente que se especialice, que pueda crecer. Así que felicitarlo a Ramiro. Y es nuestro y lo tenemos trabajando acá dentro del municipio. Y después muchos profesionales que están trabajando acá y profesores que han salido de acá del Pingo y que lo hemos contenido. Por ejemplo, ahora vamos a encarar en el año 2023 el inicio de una carrera de un profesorado de Ciencias de la Educación que muchos chicos estudiaban de acá en la zona y que no han podido seguir, van a poder seguir. Y aparte, en Paraná Campaña es el primer profesorado de Ciencias de la Educación y lo vamos a editar acá en la localidad del Pingo. Bien, bueno, en lo educativo. Y también, bueno, lo social es algo que siempre está acompañando. Uno de los que está trabajando muy bien es el corredor de la Ruta 267-27 con quien estuvo reunido hace poquito tiempo, pertenece al corredor y con, bueno, entrega de kits y elementos. Sí, estamos muy contentos de pertenecer a este corredor porque nos ha dado la posibilidad de poder gestionar. Por supuesto que tenemos también dentro acá del municipio profesionales que se dedican a la gestión y que trabajan en concordancia con esta red. Y es importantísimo porque hemos logrado no solamente entregar los kits que entregamos en otros días, sino que hemos entregado ya kits en otro rubro de producción, como apicultura, como huerta. Y ayer, perdón, estos días hemos entregado a productores tamberos, hemos entregado materiales para que puedan hacer pasturas y también elementos y kits para el cultivo, en este caso de la alfalfa, que puedan hacer pradera y rotar sus animales como corresponde sin que haya alteración del cultivo. Por eso que hemos entregado bolleros, varillas, hemos entregado hilo conductor para el bolleros y muchas, y comer semillas de pastura y fertilizantes a pequeños y medianos productores. ¿Cuántos productos? Entregamos a cuatro productores de la zona todo el material para que puedan realizar entre 5 y 10 hectáreas cada uno. Estamos muy en contacto con el pequeño y mediano productor, porque creo que es donde tenemos que apoyar nosotros, donde tenemos que apuntar a aquellos pequeños y medianos productores que no tienen la misma posibilidad de poder acceder como acceden otras gente. Otros productores que tienen más cantidad de campo y mucha más cantidad de animales, obviamente. Estos son pequeños y medianos productores de la zona, y nosotros vamos a seguir trabajando, porque creo que tenemos nuevas entregas dentro de muy poquito, y cómeras, y ese es el objetivo nuestro, estar del lado de los que más necesitan, en este caso, de los pequeños y medianos productores que necesitan tener un apoyo. Bien, bueno, Diego, hablemos ahora del parque de automotor, nueva incorporación con recursos propios, realmente un buen sacrificio económico, un camión con caja 0 kilómetros, caja volcadora. Sí, nos están entregando, estamos muy contentos, a ver, yo digo siempre la misma palabra, que estamos contentos, sí, cada logro para nosotros es ponernos felices, contentos, que lo podemos llevar adelante. Todo lo que es el parque automotor del municipio del Pingo, lo hemos adquirido con recursos propios. Todos. Todos. Nosotros desde que iniciamos, yo inicio la junta de gobierno allá por el 2007, con un camión que lo sigo teniendo todavía, que es un Mercedes, el grisecito que lo tenemos, está muy baqueteado, pero bueno, nos sirve para todo porque es un fierro. Y un tractor pala que ya hoy está en desuso, por los años, porque eso fue entregado en el año 83, te puedes imaginar la cantidad de años que tiene. y necesitábamos crecer para poder construir y llevar adelante diversos proyectos. Comenzamos ya con la junta de gobierno, con la adquisición de un tractor y de un camión recolector de basura, y un tacho atmosférico que pudimos lograr en esa época. Y después, todos los que hemos comprado, ha sido en este año, dos años de trabajo como municipio, lo hemos comprado con recursos propios. Hemos comprado una motoniveladora, hemos comprado una retroexcavadora, hemos comprado todas las herramientas para poder hacer la obra por administración. Hoy hacemos pavimento, cordón, cuneta y veredas con materiales nuestros. Debemos comprar reglas vibradoras, motopisonas, cerradoras, herramientas, máquinas de hormigonear individuales para poder usarlas al mismo momento que estamos con los camiones de pavimento, todo lo que hay que... Y para hacer muchas obras, todas esas herramientas las hemos comprado con recursos nuestros. Y ahora tenemos, como hemos comprado camionetas cero kilómetros, que es una utilidad importante para el municipio, de no tener ninguna camioneta, hoy tenemos tres camionetas que están a disposición de la parte de obra pública, y obviamente las camionetas que están a disposición y de uso exclusivo del Ejecutivo, que en este caso lo uso yo, para gestión, para trabajar, para un montón de actividades que me demandan las 24 horas. Yo estoy disponible las 24 horas, así que el vehículo está a disposición mío y obviamente de la gente que cuando hay que hacer alguna diligencia viaja. Pero también hemos adquirido una combi que es cero kilómetros, un sprinter, que eso fue a través de municipios de pie de la Nación y que hoy cumple la función de traslado de gente a la ciudad de Paraná por turnos o por actividades que hay que hacer en el ANSES o en la AFIP, o ida y vuelta con materiales que hay que comprar, viaja permanente a Paraná, y eso es una actividad enorme. Y ahora hemos tenido también con recursos propios la suerte de poder llamar a la licitación para la compra de un camión cero kilómetros de industria nacional, y se ha presentado la firma Beta de la ciudad de Paraná, y el día de ayer fue adjudicado después de todo el análisis que se hizo, que ha pasado por el Consejo de Liberante, que la Comisión de Compra ha aprobado la compra. Puedo decir que ya tenemos, como era, ya hemos comprado el camión cero kilómetros al contado, y el día viernes nos están entregando un Mercedes, perdón, Mercedes no, un Fiat Iveco, un Tector, cero kilómetros para el municipio del Pingo. Bueno, realmente que se avanza permanentemente, digo, ¿no? Se avanza y se avanza. Sí, tenemos muchos objetivos más con respecto al parque automatoria, tenemos que comprar un nuevo tractor, tenemos que comprar un hidroelevador, que son cosas importantísimas que nos permiten avanzar en el trabajo, pero bueno, todo su debido tiempo, creo que tenemos bastante tiempo para seguir trabajando, y siempre, como yo digo, la gente acompaña en crecimiento, siempre vamos a estar a disposición de ellos, y siempre nos vamos a someter a lo que el pueblo decida, por eso es que nosotros queremos seguir trabajando, y queremos seguir teniendo el apoyo de la gente. Por eso es que nuestra gestión es una gestión ordenada, una gestión donde no solamente trabajamos con recursos nacionales y provinciales, sino también con recursos propios, que eso nos permite poder avanzar más rápido con recursos propios, y bueno, y creciendo. Creo que la gente reconoce a diario el trabajo que se lleva adelante en el municipio del Pingo. Bien, y por último, la alegría también está coordinada un poco aquí del municipio, porque siempre ofreciendo espectáculos para la diversión de toda la familia. Y en este caso, este sábado, están los corzos de la localidad, que fueron postergados por razones climáticas, esperemos que este sábado, bueno, la gente del Pingo se divierta en los corzos de aquí del Pingo. Sí, bueno, hemos incorporado los informes meteorológicos como algo diario, porque ya el agua, el tiempo no lo puede manejar, entonces cuando trabajamos mucho con obra pública y con actividades culturales, es importante poder manejar el tema del informe meteorológico. Creo que está buena lluvia, bueno, buena lluvia, buen tiempo para el día sábado, así que tenemos los corzos con Comera, con comparsas de la ciudad de Santa Fe y con la banda local, la Sun Power, y la otra banda es la obra de lo que pinte, es un grupo de la ciudad de Paralá, y un grupo de chicos que vienen haciendo música karaoke, que van a estar como era en el evento de los corzos. Así que tenemos una gran noche, y seguramente nos vamos a divertir muchísimo el sábado. Así que nos esperamos a todos, entrada libre y gratuita, va a haber servicio de gastronomía, va a haber una buena cantina, y sobre todo divertirse con los carnavales, y divertirse bailando y pasando un lindo momento. Entonces es que a partir de las 21 horas, donde hemos logrado tener un buen locutor, así que bueno, acá el amigo Luis María va a ser el que va a llevar los destinos de la alegría. Vamos a tratar, vamos a tratar, pero bueno. Así que bueno, y bueno, y trabajando ya mucho, mucho con la fiesta provincial de Griso, mucho. Ya estamos, tenemos la fecha ya establecida, que es el día 12 de noviembre, ya venimos trabajando con Cultura en Nación, venimos trabajando con entidades provinciales por el tema de costo y de colaboración para la fiesta, porque creo, no creo, va a ser el doble o más de lo que fue este año 2021. Ya tenemos organizado con la gente carpas, ya nos hemos reunido para coordinar qué tipo de carpas vamos a traer, cuánta cantidad de carpas, cuántos baños químicos, se está trabajando en cómo se va a organizar el tema del guiso este año, que salió bastante bien, sí, el concurso del guiso, que salió bárbaro, tenemos que más o menos ordenarnos para poder trabajar de la misma manera, los buenos servicios de cantina y de comida, que eso también se está trabajando, la técnica, que sonido, iluminación, pantalla y todo lo que sea necesario para la fiesta, y los espectáculos y la artística, que también estamos trabajando ya con Nación, y también porque hemos destinado gran parte, no digo gran parte, un buen recurso económico del presupuesto de este año 2022 a la parte de cultura, porque queremos que la fiesta del guiso sea, ya está instalada en la grilla y creo que va a ser cada vez más, y nosotros queremos que cada año sea mejor. Ese es el objetivo. Por eso es que esperamos este año, con la grilla que estamos tratando de consensuar y ver quién pueden venir, pero queremos que en vez de 12.000 o 13.000 personas, como hubo en el espectáculo el día 4 de octubre, este año, dupliquemos y lleguemos a los 30.000 personas, porque queremos y vamos a lograr, porque la grilla artística va a ser muy, muy importante, y por eso es que hemos destinado recursos para que, como era, la gente pueda venir. Obviamente que hemos, no hemos, a ver, muchas veces hemos hecho muchos eventos gratuitos, y la verdad que la gente sí viene, pero también viene cuando vos pones un precio módico, una entrada, porque no todo en la vida es gratis, y creo que a nosotros nos cuesta muchísimo poder hacer un evento como este, todos los eventos tienen un precio módico, nosotros queremos cubrir gastos, nosotros no lucramos con esto, jamás hemos lucrado con ningún evento, sí le hemos dado la posibilidad a todos los que quieran trabajar, que trabajen, porque a todas las instituciones, a todos los microemprendedores, le hemos dado la posibilidad. Entonces lo único que queremos nosotros es cubrir los gastos mínimos, que son bastante, y por eso es que seguramente vamos a alargar con mucha, pero mucha anticipación las entradas, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, la grilla de artistas va a ser muy, muy importante. No queremos dar ningún indicio de nada, ni decir nada, pero estamos trabajando en una artística muy importante que a la gente les va a gustar y se va a poder divertir, van a poder venir a disfrutar. Por eso que, pero queremos que ya en el mes de junio, junio, julio, ya tengamos la grilla para poder largar las entradas, porque van a volar con la grilla que queremos traer, así que, bueno, ojalá que se nos pueda dar, pero bueno, estamos trabajando para eso. Diego, felicitaciones nuevamente, como siempre en cada entrevista, bueno, resalto el trabajo de aquí del Pingo y cómo cambió la vida del Pinguero el nombramiento de municipio a esta junta de gobierno, y bueno, así trabajando. Bueno, ahora el día, el jueves 10, tengo la apertura de sesiones, donde vamos, esto es una parte mínima de todo lo que vamos a hablar, espero no aburrir, pero la verdad que hemos trabajado tanto que para poder, que es el momento único que tengo como intendente de poder contarle a todo el mundo lo que hemos hecho y lo que tenemos planeado para hacer en estos años que nos quedan de gestión. Pero bueno, es el momento mío y creo que es el momento donde tengo que hablar y contar un discurso muy ameno, un discurso de propuestas, un concurso de hechos concretos, y por supuesto siempre se manda a la conciliación, uno siempre ha sido de esa manera, conciliar con todos los sectores para poder avanzar. Nunca he sido un intendente confrontativo ni nada por el estilo, siempre he sido un intendente que siempre ha buscado siempre la conciliación, el equilibrio y buscar del consenso sacar cosas positivas. Lo que sí tampoco voy a lograr, voy a dejar que me hagan, es que torzan el rumbo del municipio, que interfieran en las cuestiones administrativas y tomar decisiones cuando hay que tomar las buenas y las malas. Creo que la gente a mí me ha puesto en este lugar para poder llevar los destinos del pingo y que sea de la mejor manera. Por eso jamás me va a temblar la mano si tengo que tomar decisiones drásticas que no son de mi gusto, pero cuando hay que hacerlas, por lo bien de la comunidad se van a hacer. Porque se estaba encontrando con un intendente que hace las cosas bien, siempre las hemos hecho bien. A veces han querido que se parezcan de otra manera, pero siempre las hemos hecho de esta manera. Por suerte tenemos una gran gestión y tienen un gran intendente que atiende a todo el mundo y trate de dar una solución. He visto muchos comentarios con la entrega de estos kits a la gente de campo, donde hay comentarios donde dice la gente que nunca se van con un no. Bueno, quizás tendría que aprender a decir alguna vez no, pero siempre sí o si no, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para eso estamos acá. Así que bueno, los esperamos el jueves 10, a partir de las 21 horas, sacan el salón anexo del municipio y vamos a hacer la apertura de sesión ordinaria. Muchas gracias a ustedes.